De vuelta por Mexiquito y extrañaba mucho poder desayunar fresco, rico, veloz, natural, por un precio accesible, sí, ahí en Las Vegas que estuve ahorita. Es una ciudad muy divertida, ok, está cool, pero desayunar es toda una misión, ok, desayunar, desayunar bien, es muy difícil y sobre todo tardado y caro. Eso es bien loco cuando vas a ciudades bien turísticas, no sé si les ha pasado que si vas a, qué sé yo, a Nueva York, a París, a Las Vegas en este caso y vas a la tiendita, no al puestito, a un juguito de naranja natural, se me antoja, no, exprimidito, pues qué va a costar, dos dólares, tres dólares cuando mucho. Llegas ahí, quince dólares tu vasito de jugo, rebajado con agua, luego hasta le echan azúcar, na, 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 una pasada de vergue. Chequen esta maravilla que mandamos a hacer el equipo de Gran Malo, me encantó. Es una bolsa de pan, ok, si lo están viendo bien, es pan, pero cuando abres la bolsa de pan, Chequen acá, te encuentras, pon que, oh, no, es una bolsa de pan, esto es un Gran Malo, es un Gran Malo disfrazado de pan, y es el Maloween, es la edición de Halloween. Está bien chingón, no, es un paquete que mandamos a hacer para influencers, socios comerciales, etcétera, etcétera, del Gran Malo disfrazado de bueno, porque qué es más bueno que un pan. Por cierto, ya tienen su botella, edición limitada de Maloween, vean qué hermosa es, no saldrá nunca más. No sé si sigan habiendo en tiendas, yo creo que sí, yo creo que sí han de haber todavía, entonces, dense esta, está bien chingoncita.